Vamos a empezar entonces a hablar de los bellos, hermosos y preciosos límites Esta área del cálculo se usa principalmente para lo que es el cálculo de las indeterminaciones En esos casos donde teníamos que algo entre cero, se pasaba que si estaba definido o no, si existe o no el valor Si tengo una indeterminación del tipo cero entre cero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito O sea, ese tipo de valores al final, cuando tú estás sacando cuenta, matemáticamente no es algo palpable Entonces el tema de límites te permite obtener hacia donde tiende el valor en ese momento Nosotros vamos a estar hablando ahorita de límites ya de forma genérica haciendo ejercicio En la universidad se da una clase de algo llamado límites por definición Y ahorita les voy a medio comentar que significa lo del límites por definición Que es lo que está pasando gráficamente Para hablar por encima de lo que es el éxilo y el delta Para luego empezar a adentrar con el tema del límite De hecho de ahí viene el éxilo porque el éxilo en límites se van a dar cuenta que es un valor súper pequeño Un número muy pequeño De hecho es un número que tiende a cero Este, mariquísticamente, este es un pequeño aporte mío Entonces es un grano de arena que es algo como que No puede ser un aporte muy grande pero es como mi grano de arena para Que la educación Conocir va a pagar, ¿no? Entonces es un pequeño aporte por ahí en éxilo Por esa filosofía y también porque el nombre me gustó La letra griega, el nombre, para mí me enganchó Y traté de que el nombre enganchara también a otro Para el caso de límites yo les voy a comentar Gráficamente que es lo que está sucediendo Imagínate que yo tengo Un gráfico cualquiera Yo tengo esto Es la gráfica de una función Cualquier manera Resulta que si yo me sitúo Aquí en x Un valor x cualquiera Pero va a generar como resultado Este punto que tiene una imagen En y Va a llamar a esto A Y el resultado lo va a llamar B ¿Ok? Que si eso es una función F de x No sé Cualquier line Puede ser cualquier cosa ahí Lo que yo estoy diciendo es que Si en la función evalúo el número A Me genera como resultado El número B ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo el límite? El límite Para nosotros va a ser Decir lo siguiente ¿Cuál es el valor De la función cuando x Tiende a ser el número A? Y hay una notación Y para nosotros vamos a estar tomando también en cuenta La notación de lo que le llamamos límites laterales ¿Qué pasa si yo me acerco a este número por la izquierda? ¿Qué pasa si me acerco a este número por la derecha? ¿Ok? Y eso teóricamente va a tener una definición formal El límite Cuando x tiende al número A Será la notación límite cuando x tiende al número A ¿Ok? De la función f de x En este caso Va a existir Va a tener un valor valpable Siempre y cuando Los límites laterales existan y sean iguales ¿Cómo se denotan los límites laterales? Así Límite es cuando tiende a A por la izquierda Sería un valor más pequeño que A Y por notación se le pone un negativo aquí a la A arriba Esto por notación es límite cuando x tiende a A por la izquierda De la función Y eso tiene que ser igual también al límite cuando x tiende a A por la derecha Que sería como positivo aquí De la función Digamos que teóricamente, ahorita les voy a explicar qué significa eso con la gráfica El límite de una función va a existir si tú te acercas por el gráfico Por los dos lados y bajas el mismo punto ¿Ok? Ahora Si yo me acerco por la izquierda de este valor Estoy tomando un número aquí muy cercano a A Imagínate que fuese este A Un 2 Esto es 1.99998 Número muy cercano Haciéndole un zoom a esto Y a ese valor se le llama épsilon El número muy cercano Por el que tú estás Digamos que te estás pegando a este término acá Y de este lado también vas a tener el mismo épsilon Te estás acercando por la derecha también Ahora el detalle es el siguiente Si yo me llevo Estos valores que son muy cercanos Obo Si lo hacemos con zoom Este valor va a estar aquí Y vean que aquí me va a generar Un número en Y Muy cercano a B ¿Ok? Y si tengo de este lado Que es un número Por ejemplo si A es 2 Sería 2.0001 Ese número que estoy colocando aquí También va a estar por encima Muy cercano a B No necesariamente va a estar por encima Pero son valores Relativamente cercanos al resultado A la imagen Y a ese término ahí arriba Se le llama delta Entonces tienes un delta acá Y un delta aquí arriba Delta es como una S Con un rabito cerrado La letra griega delta Entonces teóricamente ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y allí es que vienen los profesores A definir formalmente Lo que es límite por definición Vale a la redundancia Este Yo me estoy acercando Imagínate que tú estás parada En la gráfica No sé Imagínate que tú estás aquí Y vas caminando Si en X yo me voy pegando a A Yo me voy acercando al valor B Si voy subiendo por aquí Lo ve Pero si en X Yo me voy acercando a A por este lado Es decir voy bajando Yo también me voy pegando al valor B Por los dos lados Voy a llegar Hacia el mismo punto Por lo tanto Eso para nosotros va a ser Que el límite existe Eso es teóricamente Lo que está sucediendo Lo de los límites laterales Y que al final El valor va a estar ¡Pum! En una sola expresión El detalle está Cuando tengo algo de este estilo F de X Igual a 1 sobre X ¿De acuerdo? Y yo te diga Mira Yo quiero saber Cuál es el límite De la función Cuando X tiende a 0 Si yo pongo aquí un 0 Algo entre 0 Te queda así como bien Un 0 ¿De acuerdo? Entonces sería el límite Cuando X tiende a 0 De la función F de X Que escribe lo así De 1 sobre X Estoy suscribiendo F de X Coloque la función Que es 1 sobre X Al tener esta expresión Tú dices Ya baja Vamos a calmar Vamos a ver un momentico ¿Cómo? De hecho esta gráfica Se la voy a dejar Para que la tengan ahí Guardada por si acaso La gráfica 1 sobre X Que no se la dio El tema de funciones Pero para que tengan La gráfica ahí Vamos a hacerle este trabajo A esta función Para ver cómo va a ser Lo del límite Cuando X tiende a 0 ¿Ve? Vamos a ver la gráfica ¿Qué quiere decir Lo que tiende a 0? El número Se va acercando A ese valor O sea Por ejemplo Si yo tengo Números reales Y tú Tienes una función cualquiera F de X Igual a X Al cuadrado Vamos a 4 Si yo te pide aquí F de 4 Tú sustituyes Y sacas una cuenta ¿Verdad que sí? Pero lo que pasa Tender a 4 Es acercarte mucho Por la izquierda Y por la derecha Ahorita capaz No es visualmente palpable Porque si tú dices Bueno yo Me meto el valor Y me da un resultado El rollo va a estar Cuando tengamos expresiones De este tipo Que F de X sea No sé Raíz de X menos 3 Sobre X más 1 Cuando yo coloque Un menos 1 aquí Esto no está definido Entonces ¿Qué hace el trabajo? ¿Qué es lo que hace el límite? Bueno Cuando yo te pregunte a ti ¿Qué pasa Cuando el número X Tiende a ser ese valor? ¿Hacia donde se va acercando Por la izquierda Y por la derecha? Porque no está definido Para ese número Pero por la izquierda Y por la derecha Es capaz de generar Un resultado Y tú puedas decir Así no te va representándose La función Entonces tender al valor Es acercarte mucho a él Para ver cómo Se va comportando ¿Ok? No es que va a agarrar el Y va a tender el número No me acuerdo No sé qué hace Ahí me ven por ahí Para juegos de esa mano Están muy bonito En serio Busquemos por ahí Están muy bonito Si sale una X Con una cuerdita Que arriba así La X con unos brazos Por ejemplo Cuando te diga el límite Cuando X tiende a infinito Sale la X Con un infinito Así teniéndolo Una cuerda Malísimo Entonces Si quiero graficar Esa función Vamos a ver Lo que está pasando Vamos a ver Un momento con 1 sobre X ¿Qué pasa si Yo coloco un 1 aquí? 1 entre 1 me da 1 ¿Cierto? Para 1 vale 1 Para 1 Si este es 1 Vale 1 Sería este punto aquí Más menos 1, 1 ¿Qué pasa si este número Es 2? Me da 1 medio 0,5 Si es 3 1 tercio Si es 4 1 cuarto Si se dan cuenta Que se va haciendo Más pequeño A medida que X Va subiendo A medida que X Va creciendo El resultado Va haciéndose Más pequeño Porque estoy viviendo Uno de los valores Más grandes Entonces a medida que X Va creciendo El resultado Se va haciendo Más pequeño Esto va Disminuyendo ¿Qué pasa si X Tiende a infinito? Ya la expresión De tender a algo ¿Qué pasa si X Tiende a infinito? ¿Qué pasa si X Es un número Muy grande? Algo Entre un número Muy grande El resultado Es tan pequeño Tan pequeño Que uno dice Que tiende a ser Tiende a ser Pero no es ser O ¿De acuerdo? Por ello Uno coloca aquí Una línea Que se va pegando Al eje X Que va a tender Siempre a cero Mientras más grande Sea el valor Porque infinito No tiene un número Específico ¿Ok? Ahora Eso para el caso De valor Más grande que uno Pero aquí Si yo tengo el uno Estoy ahora Entre cero y uno Déjame ver Cómo se comporta La función Si yo coloco aquí Por ejemplo Cero coma cinco Que es un medio Si yo coloco Un medio aquí Uno Sobre un medio Si aplico dobleces A verán los dos Si aplico Un tercio Un cuarto Un deseado Lo que sea El número Va a ser más grande En otras palabras Dividir uno Que tiene un valor Más pequeño Que uno El resultado Tiene que ser Mayor que uno Por si acaso Recuerden que En una fracción Si el numerador Es más grande Es más grande Que el denominador Que el resultado Es mayor que uno Si este es más grande Que este ¿No? Y poner aquí Un valor Que sea más pequeño Que uno El resultado Va a ser mayor Que uno Por ejemplo Para cero coma cinco Va a valer dos Para cero coma veinticinco Va a valer cuatro Va a ir subiendo ¿Vale? Aquí en este caso La función Va a ir subiendo Poco a poco El detalle está Cuando yo busque Que es lo que pasa Para cero Y observa Que aquí me estoy pegando A cero Por la derecha ¿Vale? Entonces si yo quiero Escribir eso Déjame buscar un momento ¿Cuál es el límite De cuando x tiende a cero Por la derecha Que sería como positivo ahí ¿De quién? De uno sobre x Yo estaría buscando ¿Cuál es el resultado Que se obtiene Cuando yo coloque Un número Que se acerque mucho a cero Y es positivo ¿Cierto o falso? Si es positivo Por más me da más Pero al acercarse Mucho a cero Si yo divido Uno entre cero 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 Uno Ese valor Va a ser Muy grande Va a tender A infinito Por ello Esto va creciendo Y se va pegando Al eje y Tendiendo a infinito Pero cuando yo coloque El cero ahí No está definido Por lo tanto Para cero Esto no toca El eje y nunca No hay un valor Definido En ese caso Para cero Vamos a ver Que pasa a la izquierda Si yo coloco De este lado Menos uno Uno entre menos uno Me da menos uno ¿Cierto? Entonces para el valor Menos uno en x Esto me va a generar Como resultado Aquí en y hay un menos uno Si esto era uno en y positivo Esto sería menos uno Sería este punto Y va pasando lo mismo Al final Solo que con signo negativo Ahora Si yo agarro un número Más pequeño Que el menos uno Que serían los valores Con valor absoluto mayor Sería menos dos Menos tres Menos cuatro Menos cinco Menos seis Yo lo coloco aquí Yo lo coloco aquí Uno entre menos cuatro Es lo mismo Que un cuarto Pero con signo negativo Vean que se va representando Esto De este lado Hacia allá Y se va pegando Hacia el eje x Porque si yo tomo por ejemplo Menos cien mil Uno entre cien mil La vaina es cero punto cinco Cero y uno Prácticamente Pero negativo Es decir Hacia allá ¿De acuerdo? Por lo tanto Va a tender a menos Cuando x tiende a menos infinito Vamos a empezar a hablar De esas Digamos Definiciones matemáticas Cuando x En el eje aquí Tienda a menos infinito Cuando se ve para allá La función se va pegando al eje Es decir Tiende a cero Entonces vean Como esto se va a hacer Ya Nunca toca el eje Pero tiende a cero Y vean que cuando yo coloque valores aquí Entre menos uno y cero Va a pasar lo mismo Que entre cero y uno Pero con el signo contrario ¿De acuerdo? Ella va a ir bajando Va a ir Viniendose hacia acá ¿Qué pasa si me acerco Al cero ahora Por la izquierda? Por aquí Sería colocar aquí un menos 0.0000 Perdón Menos 0.0000 Algo por la izquierda ¿Ven que es negativo? Esto entre Un valor muy pequeño Va a tender a infinito Pero por ser negativo Lo van a volver a hacer Menos infinito Hacia abajo Y por ello aquí La función se va hacia abajo Esta sería la gráfica Para uno entre n Que si se dan cuenta Es una función impar Si la doblo así Y la vuelvo a doblar Se monta sobre el lado A la izquierda Es una función impar Tomando definiciones de funciones Ahora Observen por favor Que el límite Cuando x tiende a cero De esta función No está definido No existe No está definido Por lo siguiente ¿Qué es lo que pasa Cuando busco el límite Cuando tiende a infinito Por la derecha A ver Cuando tiende a cero Pero por la izquierda De esa expresión Cuando uno ve por aquí La valla se baja Menos infinito Por la derecha Y por la izquierda Tiene dos valores distintos Como estos dos valores Son distintos El límite de esto No existe Por eso Es que matemáticamente No está definido Esta función Cuando x es igual a cero Porque por los dos lados Por los dos lados Genera valores opuestos No está definido El límite Para esta expresión Entonces estoy hablando Ya de lo que son Los límites laterales Y de la valla Ahorita les voy a dar El ejemplo De que pasa si Yo pongo aquí Uno entre x al cuadrado Como un cambio ¿Quedó claro eso? Ah, es que ahorita Cuando crecemos Hace ejercicio Hace más o menos Esto es para entender Teóricamente Que lo que está pasando De forma gráfica Bien Ahora voy a colocar La función Va a ser Uno entre x al cuadrado Ya la gráfica No sería esa ¿Si? Y aquí sería Uno entre x al cuadrado Vamos a calcular Que es lo que pasa Para uno entre x al cuadrado Ahora Cualquier valor que tú pongas aquí Sea positivo o negativo Cuando tú le lees al cuadrado Te va a dar positivo ¿Si o no? Si Es decir que jamás Y nunca El resultado De esta función Va a ser negativo Su valor Porque cuando tú colocas aquí Valor negativo Lo que da al cuadrado Va a ser positivo La gráfica Es muy similar a esta Solo que crece más rápido Y aquí se pega más rápido Al cero Pero esto no va a estar Hacia abajo Esto el resultado Siempre va a ser positivo Por lo tanto Se le dobla Hacia arriba Porque el resultado Siempre va a ser positivo Es como si yo Quisiera hacer la gráfica Ahora de esto Del valor absoluto ¿Qué hacía el valor absoluto? Lo que está hacia abajo ¡Pum! Lo subo ¿Se acuerdan? Que el valor absoluto 1 entre x Es lo mismo que el calcular 1 entre el valor absoluto de x ¿Si? Que para este tipo de casos Aquí lo que está pasando Es que esto Que está aquí abajo Se lo lleva Hacia arriba Ya no estaría Aquí abajo eso Sino que se lo lleva Hacia arriba Y de este lado Va a ser prácticamente Lo mismo Solo que va a crecer Más rápido Y se va a pegar Al cero más rápido Pero la función Va a prácticamente Generar Lo mismo Solo que las dos Hacia arriba No está A escala Por si acaso Aquí uno va a hacer Uno también Porque si yo coloco Uno aquí Me da uno Ahora observen por favor Lo siguiente Si yo me pego el cero Por la izquierda La función se ve Infinito positivo A ver Si me pego el cero Por la derecha También se ve Infinito positivo Los dos límites laterales Van hacia el mismo valor Como van hacia el mismo valor El límite Cuando x tiende a cero Para esta función Si existe Porque sus límites laterales Son iguales Que la función evaluada Del cero No está definida No significa Que no sepas Hacia donde va a atender Su valor Son dos cosas distintas Eso se va a ver en continuidad Si la función es continua O no Ya sea otra cosa Y esto de hecho Para nosotros Se va a llamar Asíntotas Asíntotas verticales Asíntotas horizontales Etcétera Que las asíntotas verticales Serían en este caso Para x igual cero Porque No está definida En la función Es decir que cero No pertenece al dominio Y por lo tanto Automáticamente va a ser Una asíntota Que es el nombre Que se le coloca ¿Cómo se piensa matemáticamente? Mira El límite Cuando x tiende a cero Por la derecha De uno sobre x al cuadrado Va a ser igual Al límite Cuando x Tienda a cero Por la izquierda De uno sobre x al cuadrado Porque ambos Van hacia infinito Positivo ¿De acuerdo? Por la izquierda Y por la derecha Cuando me vaya pegando El resultado en y Se va a infinito Eso implica Que en términos generales El límite Cuando x tiende a cero No está definido Pero tú puedes aproximar Ya De forma genérica Que esto Va a tender a infinito Ya que en el anterior El límite no existía El valor no existía Aquí si podemos decir Que existe Y va a tender a un número Muy grande Son las diferencias ¿Ya claras? 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 Gracias por ver el video.